Música Hola, buenos días, hoy he decidido que les voy a llevar conmigo a lo largo del día Y que vamos a tener un día solo tú y yo Y que vamos a transformar ese sentimiento de estar solo y sentirse solo en algo que te puedas sentir cómodo Estar solo no tiene por qué ser malo y tener tus días separados sin contacto con nadie no tiene por qué ser malo Y que puedes disfrutar de tus días caminando tú solo por la calle Sin tener la sensación de que todo el mundo te mira, te juzga y no te gusta estar solo por esas cosas Porque estar solo es muy bueno y no tienes que estar solo en tu casa Porque teniendo el mundo ahí fuera, ¿por qué te vas a quedar en tu casa viendo una serie? Y pudiendo salir y hacer millones de cosas Ahora mismo voy a ir a clases de conducir porque las tengo a las 10, son las 9 y cubrienta más o menos Entonces, ¡acompáñenme! Ya volví, ahora voy a tocar el piano un rato y después roger la guagua y voy a ir a la playa a leer un poco Ahora que hace más o menos un buen tiempo, no hace un calor horrible como hace la semana pasada Y pues eso, no es la cosa más maravillosa del mundo, no voy a tirarme por un precipicio para divertirme Pero voy a hacer cosas que sí que me gustan y voy a hacerlo en sitios que también sé que me gustan Y que no estoy acostumbrada de ir porque yo a la playa no voy nunca En verano y dos veces, así que... eso Son las 4 y voy a la parada de la guagua para dirigirme a Santa Cruz Y allí, coger la guagua, las cerecitas y voy Living Life Son como 10 minutos y me han conseguido un arbolito Entonces, me lo puedo poner y de ajo Y no pasa tanto calor He llegado el arbolito Ya llegué Son las 6 Son las 6 Eso es todo lo que tengo que agregar Ahora mi plan es leer un poco Y después irme Yo solo vine para leer Pero puede que después vaya el corte inglés Porque mi plan era quedarme a ver el atardecer Pero hace mucho viento Y no creo que me den ganas de quedarme tanto tiempo Así que, hey Estoy viendo el corte inglés Porque me pillaba de camino Y la guagua sale en media hora El día que yo venga Y encuentre un vinilo de Gracie Va a ser el mejor día del mundo Y me voy a poner a llorar en el corte inglés Promesa prometida, promesosa Lo prometo Ya llegué a mi casa Pero antes Les voy a enseñar Una cosa que voy a comprar en el corte inglés Que le vi de casualidad Y menos mal Encontré Super egg De De Conan Maravilloso Y les voy a enseñar como es ¿Por qué? ¿Por qué no? La portada es así Y la portada de atrás Que lindo Y después cuando lo abre Y después cuando lo abre Viene una pegatina De Conan Que guapo se ve Una pegatina Y después El CD es una rosita Y después este blanco y negro Detrás Y esta no es la mejor parte Viene con un póster Esto abre Mi niño Que lindo Y esto Este es el póster Es como Si fuese como Un póster de una película O más o menos Así como inspirado Y está muy lindo Y reordené mis pósters Para ponerlo ahí Pero primero tengo Que imprimir la portada Porque a mí me da mucho toque Que el CD se quede así Entonces tengo que imprimir La portada primero Para poder ponerla aquí Como hice con el de Olivia Y con el CD También que tengo Las monstras ahí Que sé Que sé Pero Imprimir la portada Y la pegatina Esta no se me vea pegando Y bueno pues el CD va Medio de Kid Grau Y de Sour Porque Con Olivia Bestie Y al lado de Su madre Taylor Pues ahora me voy a bañar Y Después me pondré a editar este vídeo Así que Espero que les haya gustado mucho Les mando muchos besos Y Nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!